Amigos de Nuestro Día, el día de hoy me encuentro muy contenta porque en casos de éxito tengo un invitado súper especial que seguramente muchos de ustedes conocerán. Él es un excelente comunicólogo que ha tenido una destacable trayectoria y desde luego no podía afrontar en esta sección. Él sin lugar a dudas tiene un currículum muy amplio, pero sólo por mencionar algunas cuestiones, él ha sido encargado de comunicación precisamente del Partido Acción Nacional. También fue encargado de comunicación del Congreso del Estado. Actualmente es consultor de su propia empresa y ha tenido grandes éxitos no sólo en Aguascalientes, sino en el propio país. Entonces, qué mejor que esté aquí con nosotros para que nos comparta un poquito de su ideología y desde luego qué lo llevó a lograr tanto éxito. Mauricio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola, Brenda. Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias por esta invitación. Pues qué bueno que nos hayas hecho un espacio en tu agenda y nos gustaría a primera instancia que nos comentaras qué es para ti el éxito. Bueno, yo creo que el éxito es el lograr un equilibrio en tu vida en donde tú puedas decir disfruto lo que hago y ese disfrutar el trabajo o tus obligaciones que te permitan también tener mucho tiempo para pasar en familia o para disfrutar para ti mismo. Yo creo que ese, a final de cuentas, creo que es el éxito para una persona. ¿Qué es lo que te ha llevado al éxito profesional? Bueno, muchas gracias por considerarme así como una persona exitosa. La verdad yo creo que es un proceso que yo no veo todavía culminado. Yo trato de trabajar día con día y disfrutar lo que hago y encontrarle el gusto a las cosas que hago. Yo creo que algo que sí creo que es muy importante es ser muy administrado en tu tiempo, por ejemplo. El hecho de poder trabajar y decir, yo prefiero trabajar quizá cuatro horas muy bien trabajadas a quedarme diez horas trabajando de manera distraída y sin un objetivo. Prefiero concentrarme y tener objetivos a muy corto plazo para poder lograr las metas a largo plazo. ¿Qué libro puedes decirnos que debemos de leer? Yo tengo tres libros que son mi biblia, digamos, o que son mis libros de cabecera para el trabajo. Uno se llama Relaciones Públicas, que son estrategias y tácticas. Son de tres autores, el que encabeza a los autores se llama Wilcox. Uno básico también en mi trabajo es el libro Rojo de la Publicidad, que también habla del proceso de principio a fin, de cómo generar un mensaje publicitario. Y otro es un libro, el último es un libro teórico de mercadotecnia, que también es un mercadólogo estadounidense que se ha pedido Alain. Hay una serie de libros que se llaman Los Reyes Malditos, que son ocho libros, que es una historia novelada del siglo XIV, de los reyes franceses y de su legado, y que empieces a leerlo y no puedes terminar de leerlo. La novela histórica o la novela ficticia para mí creo que es algo que se disfruta mucho. A nosotros nos encantaría saber dentro de tu mente a qué personaje admiras más y por qué. Una periodista que se llama Kylian Mirette, creo que me ha llamado mucho la atención su carrera profesional, porque ella ha encontrado dos nichos de mercado muy distintos y ha destacado muy importante. El primero son los niños, porque ella quizá la conocen por Niñonautas, o por ser la autora de Niñonautas, o de una enciclopedia dirigida a niños de difusión científica, que fue previamente lo que hizo. Y ahora es la productora Shark Tank. Entonces me parece como una comunicadora pudo destacar para dos públicos completamente distintos, en dos esquemas distintos, me parece que es una persona que es admirable y bastante exitosa. Otra es una consultora, una consultora que también es periodista, que se llama Vianey Esquinca. Ella es una especialista en manejo de crisis, es una especialista en manejo de imagen, en entrenamiento de medios. Yo la conocí personalmente, precisamente aquí en Aguascalientes, dando un taller de entrenamiento de medios, y esos fueron mis pininos, para encontrar un sistema de capacitación a personajes para manejo de medios y para enfrentar entrevistas con éxito, e incluso cómo evitar crisis de comunicación y cómo afrontarlas. ¿Existe una clave precisamente para tener una comunicación exitosa dentro de las instituciones, dentro de las empresas o dentro de estos ramos en el cual se puede desarrollar un comunicólogo? Pues, bueno, una fórmula como tal no existe. Existen muchos procesos que tienes que tener en cuenta y ver la comunicación no como algo estático, sino algo que tienes que estar revisando constantemente qué es lo que está sucediendo en relación a las personas para las que se debe la institución. Si una institución que está creada para servir a las personas en un sentido o en otro y no está cumpliéndolo, pues creo que es importante hacer cambios radicales. Y hay que estar siempre al pendiente de cómo te está percibiendo ese público, ¿no? Y cuál es la respuesta de ese público para con tu institución, ¿no? Muy interesante la entrevista que hemos tenido el día de hoy, precisamente con Mauricio Cobian. Y pues le vamos a preguntar, ¿dónde te podemos contactarnos? ¿Puedes dar a conocer tus redes sociales, por favor? Sí, claro, es arroba Mauricio Cobian, tanto en Facebook como en Twitter o bien en el sitio web de mi empresa que se llama brandifica.com, brandifica con K al final, y ahí es donde nos pueden localizar. Pues hemos aprendido mucho en esta entrevista. Nosotros sabemos de la importancia que es cómo nos perciben los demás, cómo realizar una comunicación estratégica, conocer a la persona con la que nos estamos comunicando y sin lugar a dudas nos dejó muchísimas ganas de hacer una extensa lectura después de esta sección. Así que sigan con nosotros porque hay mucho más en este su programa de nuestros días.